Una obra inédita que tiene lista seguramente para el rey entrante, Monografía didáctica de Zetaquira, y la presente obra que ella misma va a exponer sobre Beatriz Quevedo de Villate. A continuación, la doctora Isla Gómez de Monroy, académica de historia de nuestra Academia. Mil gracias, el mundo, y buenos días para todos. Buenos días, principalmente, a aquellos que han venido de lejos para estar con nosotros. Doy un saludo de agradecimiento, principalmente, a la Gobernación de Boyacá. Al señor presidente de la Academia Boyacense de Historia, doctor Javier Ocampo López. Lo mismo que a todos los integrantes del comité editorial de esta prestigiosa institución. Por publicar el libro de la vida y obra de Beatriz Quevedo de Villate. Señores, amigos superráneos de Zetaquira. Señor director de cultura, delegado del alcalde municipal de Zetaquira, ingeniero Jonathan Henrique Moreno-Hanitas. Invitados especiales, señores y señoras. Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes. No estoy acostumbrado a estar frente a una audiencia tan extraordinaria y herida. Siempre se mire entregar este libro, este libro, en las manos de los niños de mi pueblo. En las manos de los campesinos de mi pueblo. Porque yo escribo solo para ellos. Sin embargo, con gran satisfacción, presento ante ustedes este libro, que contiene una pequeña síntesis de la vida y obra de la Zetaquirense Beatriz Quevedo de Villate. Quien, a temar de ser una exponente de la lírica poeta, lo complementa como escritora y periodista. En esta obra, se aprecia la construcción de mundos verbales fuera de lo común. Escritos que hasta el momento permanecían en el anonimado, privando a las nuevas generaciones de su lectura. Desde aquí, le mando un gracias, Julianita, su hija. Gracias a Tania Gabriela de la Torre, su sobrina, por regalarme la oportunidad de ver reunidos en un solo espacio. Los libros publicados, ya envejecidos por el tiempo. Los poemas inéditos. Gracias por permitirme disfrutar entre mis manos todos los manuscritos conocidos hasta la fecha. Además, el paso a paso con su esposa. En recortes de prensa maravillosamente seleccionados. Archivo que, unido al de fotografías, me permitió descubrir la nostalgia de sus pensamientos y acceder, vivir en el tiempo y el espacio, esa mezcla entretejida de sentidos especiales. La primera parte del texto describe la biografía de Beatriz, seleccionando los aspectos que marcaron el rumbo de su vida. Posteriormente, desde un enfoque social, se le dedican algunas páginas a su esposo, el coronel Iguiá. En la parte media, se expone una muestra poética tomada de sus libros, Poemas de ensueño y realidad, publicados en 1957, Mujer y tierra, y un gran bloque de poemas que los tituló Poemas inéditos, como un fuego, como un aliento. Esta maravillosa producción de poesía va unida a rigurosos conceptos que le dieron investigadores, periodistas y poetas de la luna en su momento. A cartas enviadas y comentarios de prensa, como Meira del Mar, Raúl Cancelo y Juana de América. Al analizar los elementos de archivo familiar, se puede apreciar que hoy estamos frente a un caso específico de justicia poética. Ninguna de sus publicaciones había sido divulgada suficientemente. No se conoce mucho en Colombia, pero sí en Argentina y en otros países. Se está olvidando en el tiempo esa expresión de arte literario convertido en poema, privando a los lectores de recrear su imaginación en sus palabras que expresan profundos sentimientos. Hoy le doy gracias gracias al Gobierno Municipal de mi grupo, ZT. Ya que este ha hecho un pequeño reconocimiento de darle el nombre de Beatriz Quevedo a la Casa de la Cultura. Y lo ronio. Fue aquí, desde ese momento, que quise rescatar la vida y la obra de Beatriz para sacarla del olvido y llevar sus hermosos versos entre tejidos de lírica filosófica en esta publicación. Estas páginas llevan implícito también un reconocimiento a las personalidades que influyeron en la vida y que contribuyeron a marcar el perfil de una creatividad literaria que hoy está en sus manos para disfrutar. Mil gracias. Aplausos 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 Aplausos